Niño Jesús de mi pueblo Bendito Homenaje, cantar lo que te prometí No habrá nunca Navidad, si no se te canta a ti No habrá nunca Navidad, si no se te canta a ti Bendito Niño Jesús que en el templo reposas con gran alegría Eres mi luz y mi guía y por eso te llevo en mi corazón Danos tu bendición, lo pido con humildad Que brille la luz del mundo y que reine siempre la paz Danos tu bendición, lo pido con humildad Que brille la luz del mundo y que reine siempre la paz Niño Jesús de mi pueblo, hoy yo te quiero cantar Escribí pensando en ti unos versos, seguro te gustarán Y quiero con este homenaje, cantar lo que te prometí No habrá nunca Navidad, si no se te canta a ti No habrá nunca Navidad, si no se te canta a ti Recuerdo que cuando niño durmiendo en mi cama una carta dejé Y al despuntar la mañana en mi cuarto un lindo juguete Te encontré, que alegría, que emoción Que ese día yo sentí Eres mi fiel compañero, por eso me haces feliz Que alegría, que emoción, que ese día yo sentí Eres mi fiel compañero, por eso me haces feliz Niño Jesús de mi pueblo, hoy yo te quiero cantar Escribí pensando en ti unos versos, seguro te gustarán Y quiero con este homenaje, cantar lo que te prometí Un 24 de diciembre en un lindo pesebre tú viniste al mundo Lleno de amor y ternura dejaste en nosotros un amor profundo Tu ejemplo yo seguiré Y a los niños cantaré Bendito sean por siempre, a tu lado yo estaré Tu ejemplo yo seguiré Y a los niños cantaré Bendito sean por siempre, a tu lado yo estaré Niño Jesús de mi pueblo, hoy yo te quiero cantar Escribí pensando en ti unos versos, seguro te gustarán Y quiero con este homenaje, cantar lo que te prometí No habrá nunca navidad, si no se te canta así No habrá nunca navidad, si no se te canta así